Eres fuego que quema El aguacero que moja mi piel Lluvia que va a caer El viento que no se ve Va subiendo la temperatura Y va bajando la calentura Aunque me duela el corazón Contigo yo me voy Pa' la calle Me voy Por el suelo Me voy De esta tierra Me voy Por la sombra Eres aire que brisa Un vendaval que se aleja Tiempo que va a pasar Cielo que va a saber Va subiendo la temperatura Y va bajando la calentura Aunque se nubla el firmamento Contigo yo me voy Yo me voy Yo me voy Me voy Pa' la calle Me voy Por el suelo Me voy Me voy De esta tierra Me voy Por la sombra Yo me voy 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 Me voy Pa' la Havana Un bebé Me voy A Bahía De carnaval Me voy A soplar viento Con catalino Me voy Con el diablo A tocar tambor Que yo me voy Y No 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 ¡Gracias!